Por qué me tratas así Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender Qué es lo que pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Quiereme, quiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa ¿Qué clase, cajo? Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese coco que yo tengo Y a ti no te interesa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, óyeme, linda Teresa Óyeme, linda Teresa Si me das tu corazón Yo voy de Poncia hasta Rincón Aunque sea en una cabeza Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, 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 como me quiere mi perra Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Eres flor de mi jardín y estoy perdiendo la cabeza Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Quiereme Óyeme, yo te juro que si tú no me quieres, me ahorro por los pies Que va, sabrás querida que no Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Quiereme, 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 o me tiro a la maleza Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Echa bocha la chevecha que te chueve la cabeza Anda, chapa chubicheve que echaba ocha la chevecha Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Hace tiempo que tengo tremendo coco contigo, linda Teresa Quiereme, adquiereme, óyeme linda Teresa Estoy llorando porque me quieras, me matas pa' la maleza Quiereme, óyeme linda Teresa Oye Ese es el hombre que está loco con su miniatura Quiereme, óyeme linda Teresa